Le presta la tarjeta al papá si se va pa' la calle Si le preguntan no dicen nada, nunca detallé Tú la ves calladita pero se va Directo a la escuela, universita Finalmente dañe, yo quiero que me dañe Y si sugieres que ella está como pa' cop, como pa' cop Como pa' comerla completa Y en su novio se decapó, se decapó Y se fue pa' la discoteca Y que ella está como pa' cop, como pa' cop Como pa' comerla completa Y en su novio se decapó, se decapó Y se fue pa' la discoteca Tiene flow como dual y pa' natural de la serie A la noche sale y pareja, con cuidado que nadie lo vea No le importa cuánto va a gastar Nena, me arregla la voy a castigar Ay, mira, como lo vacila Ella no modelo, pero a mí me defila Yo estoy en la ilo, todo en fila Siempre quiero ver Hey, mira, como lo vacila Ella no modelo, pero a mí me defila Yo estoy en la ilo, todo en fila Y si supieres que ella está como pa' cop, como pa' cop Como pa' comerla completa Y en su novio se decapó, se decapó Y se fue pa' la discoteca Ella está como pa' cop, como pa' cop, como pa' comerla completa Y en su novio se decapó, se decapó Y se fue pa' la discoteca Ella está como pa' cop, pa' coleccionar Todas las veces en las que confió y que le hicieron más Ahora me clamar y con alcohol y sale a bailar No le nega más con los homos Nunca fue sorprender, siempre titular Haciendo todo, me la tengo hasta la cintura Como dice, falla, solo quiere fichurar Con sus amigas de la universidad No tiene nadie que le diga nada Ella sale de noche, va a lo otro día Con su amiga y va toda Ella sale de noche Es una profesional, su culo pasó la tesis Se arrodilla a rezar y no toca tu que sí El perreo, ella la apreci Siempre que la veo me dice que sí, que sí Nos vamos, fumamos, tomamos Nos desagratamos y nos amamos Qué rico se siente cuando bailamos Imagínate cuando nos comemos Qué va a pasar, dime mami qué va a pasar Si así empezamos, cómo va a terminar Y si supieres que ella está como Paco Como Paco, como pa' comerla completa Y a su dolor se le escapó, se le escapó Y se fue pa' la discoteca Y que ella está como Paco, como Paco Como pa' comerla completa Y a su dolor se le escapó, se le escapó Y se fue pa' la discoteca DJ, que te quede bien claro Mápez DJ, ok